Hermosa fiesta en esta localidad tan bella y tan acogedora como es la localidad de GAN, festejando un aniversario más de su pueblo. Encabezan el acto el Intendente Municipal, doctor Ricardo José Alessandro, el Delegado Municipal, Carlos Nolesi, la señora Jueza de Paz Letrado, Estela Alonso. También tenemos la grata compañía del padre Carlos Ponce, señores concejales, autoridades municipales, fuerza de seguridad, bomberos voluntarios, autoridades educativas, público presente, señoras y señores. Vamos... ...y cantar el himno, uno siente más ganas de vivir en esta tierra. Algo hermoso que Dios nos ha dado y lo más hermoso que tenemos es no solamente el paisaje, sino principalmente la tierra, cada uno de nosotros. Así que eso que somos, eso que somos, vale oro. Y desde la fe uno dice es sagrado. Así que con esta bendición uno les desea de corazón que pasen un día pleno, donde se motiven nuevamente las esperanzas, donde aquellas cosas que quizás no fueron mal, bueno, se renueven y que se pongan en manos de aquel que sabe por qué. A veces las cosas se dan de una forma que uno no espera. Pero siempre, como se dice, si son problemas, en algún momento van a dar, van a tener su solución. Así que con esta bendición y, bueno, principalmente a las autoridades ahí que tienen, y uno sabe, ¿no?, qué significa gobernar. Y a ellos también, desde este momento, la bendición. Los cristianos siempre les damos por nuestras autoridades. Buen día, buen día a este querido pueblo de Gánen, en este día tan maravilloso y que pueden festejar un aniversario más. Vaya mis felicitaciones y mis saludos a todas las madres de Gán, que realmente creo que la madre es lo más importante que nosotros tenemos y lo que nosotros apreciamos. No hay nadie que no se pueda acordar de la madre. Y después, como reflexión, que creo que me parece que es importante que el pueblo lo sepa, ya que está el pueblo, las autoridades están congregadas acá, la intención de este municipio, de este departamento ejecutivo de seguir trabajando mascomunadamente con todo el pueblo. ¿Por qué digo esto, de trabajar mascomunadamente? Porque hay algunas cosas que uno espera que a lo mejor puedan salir con mi mandato o a lo mejor desde el 2017 al 2021 y decírselo porque realmente es así. Sí, el gerente de la cooperativa, el señor Miguel, lo sabe, bomberos también lo saben, pero que lo sepa el pueblo, el presidente de bomberos y el señor Górmida también lo saben, que hemos firmado una carta de intención para llevarla a la ciudad de La Plata para que aquel relevamiento que hicimos alguna vez, que creíamos que el gas tiene que venir a Gán, me parece que es importante poder lograrlo. Dicen desde el 2017 al 2021, el proyecto está presentado nosotros con las nobles instituciones de este pueblo, vamos a hacer fuerza en la Cámara de Diputados para que se pueda incluir lo más rápido posible. Así que es una... Seguimos avanzando en Gán. En esta zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, en esta localidad pujante, nosotros seguimos avanzando. Lo que queremos es trabajar en conjunto, como siempre lo he dicho. Trabajemos con las instituciones agropecuarias, trabajemos con el Cuerpo de Bomberos, trabajemos con la cooperativa, trabajemos con las instituciones escolares, que este año también lo hicimos, trabajemos con la Escuela Agrícola de Gán, también que es importante, y trabajemos con nuestros productores agropecuarios. Este es el mensaje que les dejo, que trabajando yo creo que la unión hace la fuerza. Y si hay unión y si hay una compatibilidad de ideas entre los habitantes de este pueblo y la municipalidad, que esta municipalidad, este intendente, en este cuarto mandato que tengo siempre lo ha hecho, logremos trabajar en conjunto, que yo creo que es para el bien del pueblo. Gracias por escucharme, y feliz día del pueblo y feliz día de la madre. Bien, muchísimas gracias, señor Intendente. 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 Gracias, señor Intendente.